Pero mucho menos me gusta que Central no sea fiel a Gauna, Rosa, Macei, Gómez y Portaluppi, si querés, a Pérez, Bravo, Santos, Muri, Villarino, que no sea leal a ese tipo de jugador y a ese tipo de fútbol. Yo quiero que jueguen bien, pero antes que perder, que hagan gol con la mano, que se yo, porque estamos muy abajo y no me gusta. Este es el Flaco Menotti que queremos, este es el Flaco Menotti que necesita la selección argentina, en donde pone por delante, él quiere que juegue bien, pero antes que perder, hasta pide un gol con la mano. Ha jornado, ha jornado Flaco Menotti a la fecha actual. Yo tengo orden estéril de mi cardiólogo, de mi cardiólogo y de mis superiores, Cacela, Guillermo Cacela. Guillermo Cacela, un saludo para el doctor Guillermo Cacela. O sea, es el Cacela que trabaja, digamos. Ustedes son malos, brazo, brazo, voy a intervenir yo. Ustedes son malos, Esteban. ¿Por qué? Porque claro que nadie quiere perder. Nunca jamás Menotti, ni nadie que interpretara o siguiera el discurso y el juego de Menotti, dijo, a mí no me importa, no me importa cómo juego. El resultado era algo secundario. Siempre. La postura es, a mí me importa cómo juego. Este es un pibe que no merece que yo esté tranquilo. No merece. La autora, Mercedes. Por vos, no, por él. Para Horacio, dejame interceder. Pareces tonto. Para, dejame interceder. Pareces tonto. ¿Vos creés que alguna vez alguien dijo, el resultado no me importa? Estoy escuchando radio a la mañana y escucho el tachín, tachín ese. Que dicen ustedes, que el fútbol es sin arcos. ¿Qué haces de joder? Siempre, lo que no se puede hacer, es lo que hacen ustedes. De una obviedad, hacer una bandera. ¿Y quién le criticaban a Milar? De una obviedad. ¿Y quién le criticaban a Milar? ¿Me dejás? Que jugaba mal. Que el equipo jugaba mal y que buscaba cualquier método para tratar de ganar. ¿Sabes cuándo jugó bien? Al borde del reglamento. ¿Sabes cuándo jugó bien? En el Mundial. Ese equipo jugaba mal. Pero en el Mundial jugó muy bien. Entonces, se contrapone, pero parece como que, la crítica hubiera llegado cuando el equipo jugaba bien. Y no. La crítica venía cuando el equipo jugaba muy mal. Y en el Mundial jugó muy bien. Pero te voy a decir algo. Vos que sos amante de Simeone, igual que tu hermano. Bien. ¿Qué te pensás que le dolió más a Simeone el martes? ¿Perder o cómo jugó su equipo para llegar a perder? Perder y quedarse con la duda de qué hubiese pasado si jugaba. Se quiere matar porque el equipo no lo representó. Porque no fue un equipo aguerrido. No, no fue aguerrido. No tuvo sangre. No tuvo rebeldía. No, es la primera vez. Jugó todo atrás. Cuando vos jugás así. Pero a él le duele eso. Cuando es la cuarta vez que vos jugás así un partido importante de visitante. ¿Cuáles son las cuatro veces? Y mirá, me acuerdo dos con Real Madrid. ¿Con Real Madrid un partido? Uno. Fue uno solo. Uno. Porque el que fue a penales jugó mejor que Real Madrid. No, el que fue a penales fueron dos finales en cancha. No, no, yo no hablo de las finales. No, uno solo fue. Bueno. Empezó de visitante. No, no, no. También hubo partido con Barcelona. Yo me acuerdo partidos. Está bien, no te acordás cuál, pero te acordás partidos. De Real Madrid, me acuerdo un partido que jugaron primero local Real Madrid. Y Real Madrid ganó 3 a 0. Faltando 5 minutos y 2 goles. Pará, pará. 3 a 0. No, pero fue un baile todo el partido. Y el Atlético de Madrid no salió del área todo el partido. Y tanto fue así. Bueno, se le terminaba, qué sé yo. En la vuelta, Atlético de Madrid local. Increíblemente vemos un equipo furioso de Atlético de Madrid que en 20 minutos se pone 2 a 0. O sea, a un gol de llevar la serie a los penales contra el Real Madrid. Increíble. Increíble. Cuando se pone 2 a 0, Simeone le dice, ahora tranquilos. Se paró el equipo. Y descontaron, creo, ¿no? Hizo el gol Real Madrid también en la serie. Sí, sí. Se paró el equipo. O sea, yo te digo una cosa. Sin duda que tiene Robles. Que Simeone es un entrenador importante. No es una ocasión de en esa edad. No, no, no. Ha sido un gran jugador. No vamos a entrar en esa. Que tiene personalidad. No es criticar a Simeone. A todos les duele más cuando su equipo no juega como les gustaría que el resultado. No, no la verdad lo representa. Están mintiendo. A mí, mirá. Porque el planteo lo armó Simeone. Pero en esta pelea de... Jugaron a imagen y se descansa de lo que quería Simeone. De discusión de ideologías. Pero no es un tema... Para mí el único... Yo no soy un necio. A mí me gusta Simeone Comatérico y Lotega se equivocó. A mí me gusta que los delanteros den una mano en defensa y Correa se equivocó. Claro, está bien. Lo tienen que seguir haciendo, pero mejor. Esto es una cuestión natural. A mí lo único que no me gusta es que denosten la parte que no les gusta a los demás. No. Si un equipo se defiende bien... Así son ustedes. Se va a hacer una crisis. Pero así son ustedes, Estiba. Ustedes se burlan de los que les gusta otro tipo de fútbol más habitoso. Es un poquito más arriesgado. Para mí jugar bien es que en la cancha el equipo haga lo que había planificado. No, esa es una pelotude que no tiene el honor porque el otro también planifica. Y bueno, pero no existe eso. Eso es un equipo de infante. Eso es una posición. Para mí, para mí, para mí. El atlético de... El buen atlético del Cholo, ¿jugaba lo que quería el Cholo? Sí. El buen Barcelona de Guardiola, ¿jugaba lo que quería Guardiola? ¿Cuál jugaba más lindo? Estéticamente. No, ¿cuál jugaba más lindo? ¿Cuál te gustaba más ver jugar a vos? El Barcelona. Listo, ya está. No, no hay discusión. A mí me parece una cuestión de gusto. Lo que yo te digo es que vos... A nadie le puede gustar más otro fútbol que el de Barcelona de Guardiola. Si no, no le gusta el fútbol. El día que Barcelona no le podía entrar al Atlético de Madrid, Atlético de Madrid estaba imponiendo condiciones. Es otra cosa. Es decir, estaba jugando bien eso. Estaba jugando bien. Quiero decir, obviamente, que no hay guerra de ideologías. Hay una sola ideología. No, eso es dictatorial. Eso es una dictadura tuya. ¿Cómo ver una sola ideología? Como eso piensa diciendo vos. Sí, como he cobrado así. No, 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 no. Pero no es enemigo. ¿Por qué decís que lo de él no es su idea? Vos considerás enemigos a aquellos que no tienen ideología. Yo te estoy ayudando. Le acabo de dar un ejemplo que lo puso de espalda contra el piso. Y vos le tirás que no tiene ideología. Tiene ideología. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No hay dos ideologías. Lo vuelvo a decir porque lo dije hace 40 años. Y esto lo venimos sosteniendo. Y se ve que no subiste razón. Que somos defensores del tema que se quedó todo ahí hace 40 años. Se quedó todo ahí. No hay doble. Hay una ideología y una contraideología que es esta estupidez. Contraideología quiere decir a los equipos que quieren jugar bien para ganar jugando bien, se los quieren contrastar con la contraideología. Es decir, hay que impedir que jueguen. Entonces, no hay dos ideologías. Uno es una ideología creativa y la otra es una ideología contraideología destructiva. No, mentira. Entonces, no hay dos. ¿Cómo mentira? Hay una sola creativa. Error. Es decir, pienso distinto. Un abrazo para mí. Error. Me agradezco mucho. Esto lo venimos sosteniendo hace 40 años. De 40 años. Y está en 40 años. Esteban parte de una base que yo creo que es lo que está llevando a que los hinchas no se sientan identificados con los comentaristas modernos de fútbol. Porque él habla con los técnicos. Entonces, él siente la necesidad de defender su laburo diciendo, si un equipo, para mí jugar bien, es que un equipo haga lo que le dice su entrenador. Impida jugar bien al otro. Para mí no está bien. ¿Por qué? Porque eso lo lleva a él a que cuando ve que hace cosas que le pidió el entrenador, por más que sea choto, antiestético, una porquería, por ejemplo, que el 4 no pasa en la mitad de la cancha. No, qué lógico. Él dice, él dice. Cada vez que te pasen tirate, así paran el partido. Bueno, si él lo hace, él considera que le está haciendo caso al entrenador. Pero pongámosle que eso no es anti-reglamentario. Pará, pará, pará. Pero déjame decirte esto. No es anti-reglamentario, si paran el partido. No, pero déjame decirte esto. No, ahorita lo paran el partido. Entonces, acá hay una nueva camada, Horacio, que cree que hablando con los entrenadores, el entrenador le dice, mirá, yo al 4 no lo dejo pasar porque no me comen las manos. El 4 no pasa en ataque y entonces Esteban es uno de los periodistas modernos que dice, el 4 no pasó en ataque porque es lo que le pidió el técnico. No, pero no es así. Esto es una cuestión de imponer condiciones. Si yo soy un técnico y le digo a un jugador, el más talentoso del rival, Juan Ferquintero, vamos a poner, por agarrar. No juega. Que no la toque, que no la toque. Bótate arriba y pasó el partido y no tocó la pelota. Me enseñó que es el antifútbol. Bueno, mi papá me educó a mí de chiquito diciendo, ese es el antifútbol. Confirmó que hay una sola ideología. ¿Pero a tu papá en qué año no ha sido? Ves que confirma, solo, solito, solito, confirma. ¿Qué cuál es la ideología? Que el otro no juegue. Es extraordinario. Hay dos ideologías. Uno que juegue, el otro que el otro no juegue. Pero yo no juego, no importa. Hay muchas maneras de que el otro no juegue. Hay una sola ideología. Hay muchas maneras de que el otro no juegue. Los que quieren jugar bien para ganar los partidos. Vos podés lograr. No, no, que quieren jugar para impedir que el otro juegue. ¿Vos podés lograr que el otro no juegue? Esto es mi pibe, así. Mi nietito. ¿Vos podés? Mi nietito sabe esto. Y esto quiere decir, quiere decir, no, mi ideología es que no jueguen los otros. Vos podés evitar que el otro no juegue. Mi ideología es que no jueguen los otros. Marcándolo. Extraordinario. Presionándolo. Ya está. Sacándole la pelota. Ya está, cacaste. Teniendo la voz. Vos podés jugar de contra. Vos podés defender el pecuario. Decime una ideología. Vos podés... Tu ideología para ganar los partidos. Vos podés tener que imponer condiciones. Tu ideología para ganar los partidos. Decime tu... Imponer tus condiciones. Vos podés darte un partido y lo haces. ¿Pero cuáles son? ¿Cuáles son? Son todos los partidos distintos. Todos los equipos distintos. No existe una sola forma de jugar al partido. Hablás con idiomas de entrenador. No hay una sola forma de jugar al partido. Y no tenés la más remota idea. Sí, pará, pará. Yo creo... Yo dije puta. Yo creo... Mirá, yo por ejemplo creo... Yo creo que Racing juega bien y que Defensa y Justicia juega bien. Y tienen dos ideas distintas. Entonces no hay una sola ideología. Porque la ideología de Defensa y Justicia y la ideología de Racing... Esas son cuestiones tácticas. No, no, no. No sea... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Gallardo, Gallardo, el equipo de Gallardo no juega igual que el equipo de Becachese. Gallardo la mejor adaptación de la 2. Gallardo, o sea, lo que es, es camaleónico. Hay partidos que hacen una cosa, hay partidos que hacen otra. Siempre protagonista. Siempre protagonista. Pero de feo es un animal, eh. Estructuras distintas de los partidos. Pero el fútbol tiene dos cosas, mirá. ¿En qué partidos? El fútbol tiene que... Confunde la táctica con ideología. Y dos situaciones de juego. La táctica y con ideología. Sí, atacar y defender. No, cuando tengo la pelota y cuando no tengo la pelota. Simeone suele decir, porque esto no hace eso, que no le interesa tener la pelota. Que no le interesa tener. Esto, mirá. Esto. Tener la voz. Guarda el... Guarda el... No importa, tener la voz. ¡Ya apagó! La puerta, porque... Tener la voz. ¿Ya apagó? Tener la voz. Es la pelota, no le importa. Está bien. Y para vos... Obviamente, lo que decís, bueno. Si él no tiene la pelota... Y si él no tiene la pelota y el partido se da como él quería. ¿Jugó bien o jugó mal? Si él no tiene la pelota... Va a depender mucho de la posibilidad que tenga el rival de jugar. Porque, mirá, la pelota es una sola. No la tiene porque a veces no vamos a quedar sin tele. Sí, le voy a tirar la vuelta. La pelota es una sola, los equipos son dos. Si no la tengo yo, tomá, agarrá la voz. Ahí está. Son dos pelotas. Está bien. Son dos equipos, una sola pelota. Si no la tengo yo, si no me interesa la pelota a mí, la tiene el otro. Sí. Dame otra pelota. No, pará, pará. Tomá, agarrá la voz. Ahí está, le agarrás todo. Ahí se da otra pelota. Si nos quedamos sin pelota, no se juega el partido. Entonces, si yo no la tengo, la tiene el rival. Entonces, en algún modo, vos estás poniendo toda tu fuerza en tratar de impedir que el rival, que es el que tiene la pelota, que haga un gol. Déjame seguirte la conversación. La idea de él es tener poco la pelota, según lo que él dice, defender muy bien, ir atacando rápido y ser muy efectivo. Ser directo en la contrata. Ser directo en la contrata. Ahora, pasan seis temporadas y en las seis temporadas vos sola vayas menos vencida. Sí, bueno, pero no. ¿Estás haciendo bien? Defiende bien. ¿Estás haciendo bien? Defiende bien. ¿Estás jugando bien de acuerdo a lo que vos querés? Imposiblemente. Tampoco sea lo que vos querés. Pero mirá, pero sí. Mirá, jugando así. Cuando eras chico, dame la pelota. Miles y miles. Miles y miles. Preguntaba a mí cuál es el equipo que más me gusta ver hoy. Cuando eras chico, ¿qué veces decías a tu mamá? Que iba a jugar al fútbol. Voy a jugar a la pelota. No. A fútbol no. Vamos a jugar a la pelota. Vamos a jugar a la pelota. Vamos a jugar a la pelota. Nadie dice otro chico. Quieren jugar a la pelota. Y lo maravilloso que tiene en el fútbol es que 22 en la cancha de 11. Cuando sos chiquito, a lo mejor jugabas de 8 contra 8, 7 contra 7. El espíritu amateur es eso. ¿Cuántos somos? Correcto. 14, 7 contra 7. ¿Cuántos somos? 30, 15 contra 15. El espíritu amateur es hermoso. Es jugar a la pelota. Cuando juegan por algo es otra cosa. No, bueno. Después el fútbol profesional termina siendo un trabajo. Entonces sí hay táctica y estrategia. Pero esencialmente, cuando vos no querés la pelota, cuando no... Cuando la pelota preferís que la tenga el adversario, sos un actor de reparto. A mí también... A mí también me gusta ver más. Porque en función... Bueno, muy bien. Porque el que decide... Pero podés hacerlo bien. Podés hacerlo bien. No, pero... Porque nadie puede decir que Godín no es bueno. Nadie puede decir que Godín no es bueno. Podés defender bien. Muy bien. Podés ganar los partidos. Podés salir campeón. Pero hay algo que no podés hacer. A ver. Hay algo que no podés hacer. Desmerecer lo que el otro hace bien. Entonces, si hay un equipo que se defiende bien y esa es su forma de jugar, y adentro de la cancha le hacen pocos goles... Está jugando bien de acuerdo a su idea. ¿Por qué hay una idea sola? ¿Por qué hay una idea sola? Porque hay una sola idea para ganar... ¿Por qué? Cuando brilla Griezmann, juega bien. Claro que sí. Cuando Griezmann hace magia... Francia fue un gran campeón. Pero, pará. Jugaba de contragolpes. Es imposible hablar. Pero bueno, pará. Porque no manejás. Francia es un gran campeón. Y jugó de contragolpes. Pero los jugadores que tenían... Argentina. Legítimo, legítimo campeón. Argentina. No era un equipo que tenía la pelota. No queda la historia, Francia. Bueno, no importa. Ganó un campeonato mundial. Dentro de un año no te acordás cómo formaba. No te acordás. Dentro de un año no te acordás cómo formaba. Ah, no queda en la historia. Salió campeón del mundo y no queda en la historia. Dentro de un año no te acordás. No, no queda en la historia. No, no queda en la historia. No, no queda en la historia. Yo te pregunto, ¿cómo formaba España en el 2010? No me dejaron en la mente. Horacio, Horacio, pará. Esteban, Esteban, hace nueve años España era campeón del mundo. Hoy te acordás cómo formaba. Pero esa es otra historia. No, de Francia. No, hizo historia. No queda en la historia. España quedó en la memoria. Pero ¿qué tiene que ver? A mí en mi memoria no queda nada porque tengo poca memoria. No, mentira. Yo tengo poca memoria. ¿Vos te acordás cómo formaba España? No, pero vos sin acordar que naces. Con tu poca memoria. Y la verdad de esto. La emoción te hace recordar algunas cosas. Y vos acabás de decir que te gustaba más el Barcelona Guardiola. Pero a mí también me gustó más el España en el 2006. Eso es un poco el gusto. ¿Vos no te acordás cómo formaba Italia en el 2006? Eso es una cuestión de gusto. No, son equipos que no quedan en la historia. No todos los campeones quedan en la historia. Claro, de gusto y de mal gusto. Eso lo tengo claro. Pero ¿por qué hay que menospreciarlo? No se menosprecia. Nadie dice que Francia fue una porquería. Yo digo que no es indigno. Es una porquería. Confirmado. Ese juego es una porquería. Eso es dictatorial. Es muy digno. Eso es dictatorial. Pero es una porquería. ¿Querés jugar? Es evitar que el otro juegue. Eso es dictatorial. Eso es lo que hace. Horacio, si vos tenés menos que el rival, porque el Atlético de Madrid tiene menos que el Barcelona, menos que el Real Madrid, menos que el Manchester City, menos que la Juventus. No, no, menos que el Bayern. Pero mentira, si gastó más dista que nosotros, es mucho más que jugar. No, no, es mucho más que jugar. Tiene menos, Leo. Tiene menos, Leo. Ahora, teniendo menos jugó, dos finales de Champions, ganó dos Europa, no, tres Europa League. Perdón. Salió campeón de la Liga Española. Salió campeón de la Liga Española contra el mejor Barcelona. Una vez, salió campeón, una vez. De ese Barcelona. No, 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 no. Contra el mejor Barcelona. Bueno, la época. Contra el mejor Barcelona. La época del mejor Barcelona. Lito. Le tocó, pobre a Martínez. A mí me da pena, sinceramente, que no podamos construir un puente. Porque Horacio destruye. Lo que no le gusta, lo destruye. Yo acepto las dos ideas. Yo acepto las dos ideas. A él, lo que no le gusta, lo destruye. Lo que no me gusta a mí, es malo. Pero eso no es democrático. No, no es democrático. Si no, estamos en democracia. Yo cuando voto en las elecciones, lo que no me gusta son malos. Pero eso no es democracia. Porque vos podés votar. Para mí vos te equivocás. Ahora en este momento estamos en una situación difícil. ¿Vos no te equivocás? ¿Vos no te equivocás? No. Todos los días, cuando abres la boca acá. ¿Nunca votaste mal? No, voté siempre bien porque no ganás ninguna elección. Por eso votaste mal, siempre. Fijate cómo está así. ¿Vos estás perdedor? Fijate cómo está el país. Sí, pero lo tuyo es incomparable. Porque los que votaste vos, capaz que hubieran sido peores que esto. Claro. No lo sabemos. Incomprobable. ¿La realidad cuál es? ¿Y cómo afirmas esto? ¿La única verdad cuál es? La realidad. Esta es la realidad. Eh, Luca, con los que van persiguiendo.